Creo que ha trabajado Onlo este año. ¿Has trabajado en Pringles? Sí. No, yo de hecho tengo un grado en siderurgia. No, no, de verdad, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. ¿Qué has hecho Onlo, golfa? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en verano? No, no, ¿qué tiene? No, no, ¿qué tiene guardado? En la siderurgia. Ha hecho, lleva preparando una movida que no sabemos nadie qué coño ha hecho, pero ha desaparecido tres horas y ha vuelto cinco minutos antes de empezar. Vale. Tengo virtudes después. Os recomiendo que hagamos mi sección antes de que venga las secciones por las que nos pagan, porque es muy probable que no nos pague. después de la mía, ¿vale? Si queréis hacer la mía primero. Vale. Vale. Está Inés pegándose el cabezazo contra la mía. Es que ha llevo en la intro. A ver, Inés, también tendrías que haber sabido dónde nos metí ahí, la verdad. La, me flipa. La polla. Gracias Onlo, de verdad. Gracias, tío. Además, eso de las letras borrosas es muy tucco. ¿A que sí? Vale. Antes de empezar la sección, necesito, necesito, necesito el compromiso de que todos vais a participar. O sea, necesito que todos os comprometáis a participar, es lo que va a ocurrir. Qué remedio, ¿no? Necesito que todos me digáis que sí, porque si no, no se puede. Sí. Yo no voy a participar. No, no, lo digo en serio. Eso que suena es una música que nadie ha dicho que ponga. Sí. A ver, a ver. Espera. Literalmente me ha dicho pon música de blog de Perchita. Esa es la descripción. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa, troo? Es nuevo vídeo. Pon Perchita, type it. ¿Qué pasa, troo? Venga, todo. Partilla land, type it. Dale, Bo, Casio. Dale. Necesito que participéis todos, ¿eh? Esta es la idea. Hemos tenido un montón de secciones este año, ¿no? Ha habido algunas, en plan, ha habido algunas de cultura. Eso es todo lo que va a trabajar en la temporada. Ha habido algunas de cultura, guay, ha habido, en plan, un poco más grandes de ilocuentes, en plan, de, oye, ¿cómo se llamaría el libro de tu vida? Tal, a ver, tenemos un montón de secciones. ¿A qué animal le darías de fumar porros? ¿A qué animal matarías? Pero yo hoy quiero una, quiero otra una sección nueva, en plan, que nos ate, que nos haga conocernos y ver de qué pasta estamos hechos. Mi idea para la sección de hoy es... La cara de Darío en la polla. A ver. Jugar a la puta ruleta rusa. Hostias. No, no. Mi idea de hoy es jugar a la puta ruleta rusa. Escúchame, esto pesa. Dispega un tiro. No está cargada, pega un tiro. ¿Y esto qué es? Dispara, dispara. Perdón. ¿Pero por qué dispara? ¿Por qué decides disparar hacia la gente? No. A ver, me disparo. ¡No! ¡No, no! A ver. ¡Qué guapo! Pero ya, ¿no? No está cargada, no está cargada. No, pero que no. Es aire. Me da susto. Es aire. No hay ninguna. Que no, que no. Que no está cargada. Imagínate que ahora sí hay. Que no, que no está cargada. Es aire, es aire. ¡Ah! Está guapo. Vale, pero ¿queréis jugar o no? ¿Queréis jugar o no? Está guapo. ¿Quieres poner la mano? No. André, Twitch. Twitch. Mira, mira, Darío. Esto es una réplica. Entra dentro. La OTAN. Del Congreso de Viena. En plan, todo esto es perfectamente legal. En la legislación. Entra dentro de la OTAN. Vale, ¿queréis jugar o no? Sí, sí. La idea es pegarnos un tiro en la mano donde sea y a quien le toque. Vale. A ver, vamos a hacer una referencia, eh, Oslo. Dame esto. Literalmente la acabo de comprar. Vale. ¿A quien le toque, a qué se refiere? ¿A quien le toque, le toco? A quien le toque se lleva una hostia, básicamente. Creo que sois las únicas personas a las marcas que os patrocinan. Mira, mira. Os patrocinan. Un momento, un momento. Mira la cara de Inés. Mira la cara de Inés. No, es mala idea esto. Nos están echando la bronca. Lo apuntó ya a la pantalla, ni a mí. Vale, y si cambió la región, posiblemente dispararle a Casio. Eso se podría hacer, ¿eh? Pero, o sea, vamos a ver. A ver, Casio, tú piensas que... Un momento, Juan, esto es una cosa ya interna. Vamos a ver, oligofrénico de mierda. ¿Qué es eso? El momento en el que decides currar. Os voy a ser sincero. No, 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 no. La única cosa para la que ha hablado en dos meses e internamente es para decir una mierda de los emotes el otro día. De todo. ¿Os parece bien esto? ¿Os parece bien tal? Lo único que dijo, los emotes es para Lego del streamer. ¿Cómo? Yo qué sé, tío. Estaría colocado a las 10 de la mañana y luego, lo segundo que ha hecho es traer una puta pistola. O sea, es... El culpable de Lego de lo de streamer son los emotes. ¿Los emotes? Sí, sí. No, está fuera de contexto la conversación, pero bueno. Vale, o sea, esto... Dile que ibas a hacer. ¿Esto qué es, tío? Porque esto está muy bien hecho. Esto aquí dentro va la bola. Es una pistola de bola de toda la vida. Lógicamente no dispara balas. Pues ahí lo dudaba. Ya, 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 ya se entendía. Vale. De verdad, había una bola de verdad. Y era bola. Era una bola. No han cuajado de la idea. Es que, cabrón, el primer día... Pero tú, de hecho, no has avisado. Es que creo que no ha avisado. No ha avisado a nadie. Yo diría que lo sabíais. ¡No! ¡No! Vamos a ver. Escozme, esto es mitad de temporada. Escuchadme, pero... En un programa que no tal... O sea, que no te... Inés, que te está mirando. O sea, ahora mismo está el señor Mau así. Pero yo creo que el contexto... O sea, jugamos al Apex... O sea, jugamos al Apex y no pasa nada. Pero digo que hay pegarnos un tiro a los huevos y todo el mundo se alarma. Es que tampoco entiendo. Parece que hay que ir a la bola. Sí, sí. O sea, la idea es cojoluda. O sea, 40 bromas sobre espi y cocaína, pero pegarnos un tiro a la polla está feo. Yo creo que ahora mismo estáis al nivel de Ibai. Quiero decir, podéis decidir cuándo se os banea. Decid, mira, baneadnos viernes. Sí, la semana que viene. Gracias, Pato. Ibai no... ¿Ibai está así ya? Yo creo que sí. Ahora mismo... Yo creo que Ibai dice baneadme el martes, anda. Ibai porque no... Porque no, porque es muy tranquilo. Sí. Pero Ibai, por el nivel que tiene ahora mismo... Estoy un poco picado, eh. No voy a mentir, estoy un poco picado. A ver. O sea, he trabajado mucho en esto, la verdad. En plan, ¿sabes que he ido a la tienda y tuve que ir otra vez porque no llevaba el DNI y no me querían vender un arma sin DNI, tío? Pero pensad una cosa. ¡Que la has comprado! ¡Que la has comprado! ¡Pero él! ¿Qué te crees? Que lo tenía en mi casa. Que tenía un puto revuelo en mi casa. Sí, sí. ¿Tienes calzo? O sea, ¿tienes calzo? Si banean, banean ya. Yo ya jugaría. Es que... Claro. No, a ver. Obviamente es una réplica y tendrá, o sea... Es perfectamente legal, eh. Ya os me he leído el coso de Twitch y dice que esto se vale. Pone, artículo 6.1. Las pistolas se valen. Las pistolas, ok. Eh... Es que, o sea... Claro, es que... Pero no, o sea... El algoritmo... Vale, la segunda parte. Lo que sea, no distingue. Lo hacemos en un parque. Lo hacemos para la sección de Amazon, yo creo. En la calle. Vale, o sea... La ruleta rosa, por lo menos por saber qué tenías en mente, es meter una balina. Sí. Vale. Es básicamente el concepto de una ruleta rosa. Sí, sí. Pero si te da, ¿qué pasaba? ¿Qué? Porque... Haces ahí y ahí entra el rato de Fernanfloo. ¿Cuánto dolor da? Mucho. No lo sé. La cuestión era averiguarlo. Eso pica, eso pica. ¿Pero dónde querías? En plan, en la cabeza. No, no, cada uno donde quiera. O sea, yo que sé, en el hombro una cosa. A esta distancia, cabrón. Pero... Bueno, pero la cuestión es que no te toque. O sea, la gracia es que no te toque. Y... Yo me iba a disparar primero. Y sirve de consuelo. Vale. ¿Por qué no hemos hecho esto algún día de copas de fiesta? O sea, quiere decir... Porque si no, me pagan por hacerlo. No tiene sentido. Pero... Precisamente, o sea... Es que yo creo que no se puede hacer ni en Estados Unidos. No, mira, hay un puto streamer de Skatefront.com que es mítico de Redneck que tiene el set-up detrás. Toda una aparece llena de armas de verdad. Sí. Y está en Twitch. No diréis. Pero pregunta, pregunta. La saca y empieza a pum, pum. Pon la mano, pon la mano. Supongo que no, pero los videojuegos violentos te putren el cerebro. O sea, has copiado de él. Entiendo. Entiendo que has copiado de él. El peinado. Sí. Y ahora quién quiere copiar. El racismo también lo copiado. Eso también. Vale. No, no, pero o sea... A ver, entonces... Solo para que me quede claro, no se va a jugar a la Ruta rusa. No se va a jugar. Creo que no. No se va a jugar. Bueno, pues... Pero vamos a ver. Me ha costado perdonar esto. Vamos a cambiar el internet. Ahora, para saber, si algo se hace, hay que mirar para allá. Porque hay gente que sabe si se puede hacer o no. Antes de ir en plan... Pero vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 Juan. Juan, no, Juan. Nunca en la calle. No le desayas. Nunca se han sacado armas aquí para jugar una ruleta rusa. Es la primera vez. Sí, es verdad. Es verdad. Vamos a ver. Es... La primera... A ver. Yo, nos estamos blanqueando poco a poco. Esto ya no lo sé. Así. A ver. ¿Cómo que blanqueando? ¿Cómo me gusta? Así. ¿Cómo me gusta? No soy el streamer. Porque ahora mismo cierro el canal de internet y digo... Pues bueno. Ahora mismo me ganeo y digo... Bueno, el hombre. O sea... Tiene sentido. Tiene sentido. Sí, claro. A ver. Era el único que le ataba. Eh... A ver. Es el único que le ata a la no mendicida. Pero tienes que reconocer que la idea está bien planteada. Quizás la ejecución no ha sido tan buena, pero la idea está bien planteada. El gag de traerlo y... Vamos a analizar... Espera, espérate. Un momento. Ahora desde fuera. Como esto es... Vamos, en la sección... ¿Puedo seguirme viendo? Sí, bebe lo que quieras. Yo lo que quería era que no estuvieran las Maus con un arma en la mesa. Ah, vale. Sin más. Como concepto, ¿sabes? Escúchame. La movida es... No tengo por la siguiente conversación sin que vaya peor. No, no, no. O sea, la historia es... No te lo va a robar, no es un videojuego esto. Milut. O sea, nadie te va a robar esto. Milut, pochinki. Eh... La idea es... Fíjate, yo creo que sí es. Y si pasase... Mira, yo creo que... O sea, ahora mismo no se pilla, pero en un podcast dentro de 10 años esto se hará y se verá como progresista. Pero... Yo creo que el problema es que esto tiene que estar adelantado a su tiempo. Escúchame, Oslo. Tú la haces. Tú haces esto. Y cuando yo, si me toca y me pego yo el tiro... Me descojono. Y digo, jaja, estoy eliminado. ¿Y cuál es el chiste? Que a uno de los cuatro le iba a hacer mucho daño. Esa era la broma, supongo. El ganar físico. Es de Aerso. ¿Qué chiste tiene el reto de la grajeada asquerosa? Pero porque lo pasan mal, de verdad. Pero es más amistoso, ¿no? Yo lo veo básicamente igual. Tú ves nuestro punto programa, de jugar a la ruleta rusa al reto de la canela, no hay tanta diferencia. Sí, tío, o sea, tú también te relajas aquí, cuando vienes. Yo sí, yo sí. Es que luego ves clips de este. Esto no es el canal de Orlo, ¿eh? Aquí no vengáis a decir para brotas como es Paraguay. Aquí no digáis cosas de esas, porque si queréis, os vais allí. ¿Vale? Y hacéis el imbécil allí, y decís las cosas que queréis y las recitáis. Eso fue hace un año, ya he cambiado. Ahora digo que se diga. Ahora ha pedido que se diga. Ahora ha pedido que se diga. Esa es una campana de Gauss. ¡Gracias! ¡Gracias!